Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo que me emociona muchísimo, ¿ok? Nos prestaron un carro, bueno, me prestaron un carro para hacer una prueba de manejo porque yo dije, ¿será que me alcanza? ¿Será que YouTube me da lo suficiente para comprar un carrito y trasladar a mi señora madre y a mi hermana? No lo sé, acabamos de hacer un gasto grande del departamento, esas son cosas que uno dice, cuenta bancaria, ahorros. Vamos a hablar aquí, tú y yo, YouTube, ¿podremos hacer esto o nos esperamos un poco más? Pues resulta y acontece que yo dije, si esto va a suceder en algún punto, no digo que ya, no digo que en un mes, tal vez para el año que viene, como por allá mitad de año, uno no sabe, ¿no? ¿Qué vueltas da la vida? Un trabajo bien bueno me cae por ahí. Que por cierto, si por ahí están pensando en contratarme, sí, sí quiero. Bueno, resulta que yo dije, pues si vamos a hacer esto, esto tiene que ser algo que todas podamos utilizar. Y con todas me refiero a que vamos a adaptar esta camioneta para que Cata pueda manejar solo con la parte de arriba y va a estar muy cool, ¿ok? Vamos a ver cómo queda esto. Allá anda Cata sentada esperando porque es que Kenek también vende silla de ruedas, o sea, las distribuye, sabe muchas cosas. Aquí le anda haciendo una apretada porque se le estaba bajando como el respaldo. Aquí Joaquín nos va a ayudar con la instalación. Nos dicen que esto tiene que ser preciso, que tienen que tener mucho cuidado porque imagínate que una persona no pueda mover sus piernas y no apriete bien esto acá o se quede fijo el acelerador, puede ocasionar un accidente. Entonces es por esto que tienen que aquí, con mucho, pero mucho cuidado, miren cómo lo está haciendo él, ajustar bien las palancas porque es un tema delicado. Si ustedes están pensando algo así, es mejor ir con un experto. Este tipo de adaptaciones más o menos tarda como unos 30 minutos en colocarla, ¿ok? Y ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta esto, cómo está la cosa. Cuesta 6 mil pesos mexicano el aparatito ya con la instalación incluida, ¿ok? Y bien les digo, tienen que ir con una persona que sepa, con un experto porque esto puede llegar a ser peligroso porque imagínate que te hacen mal la adaptación y pues no puedes mover tus piernas, te pasó algo en tus piernas. Mi hermana, por ejemplo, ella puede ponerse de pie, puede dar paso, pero a veces su pierna se pone muy dura, muy tensa, le dan espasmos. ¿Qué pasa si va manejando, le da un espasmo, la pierna se le pone muy tiesa y se le pisa, se le tranca en el acelerador? Esto puede llegar a ser algo muy catastrófico, así que yo recomiendo ir con alguien que sepa del tema. Y si ustedes se preguntan dónde va exactamente la adaptación, miren, va justamente en el palo, pues en la pieza de arriba, en la parte de arriba del pedal, porque así te aseguras de que estás agarrando toda la pieza. ¡Wow! ¡Qué locura! Ahí la están apretando bien para que quede bien sujeta. Es muy importante que el primero que nunca se vaya a soltar sea el freno, es el más importante, ¿ok? Les presento por aquí a mi hermana, bueno, ya ustedes la conocen, a Cata y él es nuestro amigo Kenneth. Él es el dueño de la empresa que hace estas bellezas. Por aquí le anda apretando un tornillo a la mujer. Aquí les voy a mostrar la tarjeta de Kenneth. Espero que se vea bien ahí. Su empresa se llama Aguito, que significa en latín, me muevo. Este aparato que nos están colocando en el carro para que Cata haga su prueba de manejo, no es algo que Kenneth diga, yo me lo inventé, yo me lo inventé. No. Esto existe desde hace mucho tiempo. De hecho, antes la gente lo que agarraba literal era un palo de escoba y lo ponía así y ahí le daba. Frenaba y aceleraba nada más con el palo de escoba. Acá nuestro amigo, él tiene sus fabricantes, entonces él lo que hace es como que te ofrece el servicio, las vende, las fabrican. Tiene aquí toda su gente, ¿ok? Todo su equipo, el hombre sabe lo que hace. Aquí Kenneth nos va a explicar cómo es que se termina de colocar todo esto. Tenemos primero una cinta con velcro. Esta nos va a ayudar a sostener del eje la adaptación para que no se nos mueva mucho. Ok, entonces la cinta va alrededor de la parte de abajo del volante. Luego tenemos otra. Luego otra cinta. Que se sostiene de la primera. Y esa queda ahí pegadita con el velcro. Va con velcro también. Y entonces esta nos permite tener aquí las dos orejitas para soportar la adaptación y la tengamos cerca del volante. Entonces el velcro es lo que junta la palanca con el volante. Y ahorita la encendemos para ver que no se acelere solita la palanca. Ok, perfecto. Hay que tener cuidado porque no queremos tener riesgos en la calle. Kenneth me está diciendo que es muy importante checarlo. A ver, muévele Kenneth, porfa. Miren allí. A ver, déjenme enfocar bien. Ahí lo tengo Kenneth, muévele. Como que se tambalea un poquito el freno. A ver, le voy a enfocar. Ahí está, muévele. Se tambalea un poco. Y eso da cierta inseguridad porque no puede estar así porque puede ocasionar un accidente. ¿Cierto Kenneth? Así es. Ahorita lo que necesitamos es ajustar muy bien el freno. El freno nunca puede ir suelto porque es preferible que no acelere, pero no que no frene. Exacto. Entonces ahorita lo vamos a apretar muy muy bien para que no pase ningún accidente. Muy bien Kenneth. Bueno, llegó la hora de la verdad. Estamos haciendo la prueba de manejo oficial con la adaptación. La está haciendo Kenneth. Ok, quiero que vean bien cómo es que él mueve las palanquitas aquí con la mano. Wow, está muy cool. A ver, demostremos que vamos en movimiento. Wow, o sea, todo es con las manos aquí. Qué cool que puedan hacer esto, ¿no? Porque esto aparte, sí, forma parte de la independencia de las personas que usan silla de ruedas. Pues sí, si no tienen esto es como que, ay no, tú no puedes manejar. No, claro que sí, sí pueden. Acá está la prueba, la evidencia. Ya Kenneth le dio una pequeña explicación a Cata. Unos cinco minutos y la mujer le agarró súper bien. Ahí les vamos a enseñar. Para abajo se frena, ¿ok? Bajas la palanquita esa que tiene ahí en la mano izquierda. Para abajo frenas y para arriba aceleras. Entonces tienes una mano en la palanca con mucho cuidado de que no te vayas a chocar con la rodilla porque si no se te atora ahí. Y bueno, la verdad es que wow. ¿Cómo lo sientes, Cata? ¿Está fácil? Sí, está fácil. Pensé que iba a ser más complicado, pero mira, ¿no? De aquí a Guadalajara, vámonos. Ok, que la mujer se va a Guadalajara manejando. ¿Cómo cuántas horas son esas? Como unas ocho, ¿verdad? Cinco. Cinco, ay, mágenoso, es bastante. Vamos a dar una vueltita a ver, Cata, paseame. Tengo miedo, ¿ok? Tengo miedo. Yo sé que ella tiene rencores conmigo. A ver. Pero dices que lo sientes un poquito duro, ¿verdad? Un poquito duro para acelerar, pero lo instalaron así por seguridad, ¿no? Exacto, es que el freno siempre va a ser más suave porque tiene que ser más fácil frenar que acelerar. Entonces a Cata ahorita le está costando un poquito acelerar, pero de cierta manera ahorita como es una prueba, eso es bueno. Bueno, la importancia aquí de esto es que la prueban, ¿verdad? Y ya tú dices, no, me duele mucho la muñeca porque pues estás ahí, ¿no? Nada más así con la muñeca. Entonces ya te lo pueden poner un poquito más suave o encontrar un punto medio. Ahora voy a intentarlo yo. Estoy nerviosa. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! Ok, ya la prendí. Ahí está. Ok, prendido el carro. Vámonos. Le pongo ahí. Vamos soltando el freno un poquito. Entonces, para arriba es el acelerador. Ok, puedo decir que hay que agarrarle como maña al freno porque como está tan suavecito, si le das, miren, voy a hacer una pequeña demostración. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ven, nos vamos como hacia adelante. Entonces, con amor. El freno hay que darle con amor. La mujer desarmándose aquí. Ok. Y hay que tener como la maniobra con una sola mano para el volante porque la otra pues la tenemos ocupada con la palanquita. Y sí, efectivamente está duro el acelerador. Miren, vean. Pero está fácil, ¿no? Está muy fácil. Le agarré bastante rápido. Y, 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 ahora miren, quito esta mano y sí se puede usar la adaptación. Puedes manejar tanto con los pies como con las manos. Ahí voy solo con los pies. Con los pies. Traigo las manos arriba. O sea, de que si tienen un familiar pueden ponerlo y eso no significa que no lo va a poder usar otra persona. Pueden usarlo todos en casa y está bastante cool eso. Pues listo, eso fue todo. La verdad es que, wow, este producto. Quiero decirte, amigo, que muchas gracias por venir, por prestarnos tu adaptación. Ahí tienen el contacto de Kennen. Por aquí se los dejo por si les interesa. Y aquí a nuestra preciosa modelo. Muchísimas gracias también. Gracias, gracias, gracias a todos, a todes. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. Mua.